Chicos, tenéis que ver esto Esto es lo que ocurre Cuando usas la nueva skin De Dino Comic 2D Intentas entrar a una casa Haciendo parkour, atentos Se peta, mira Deja tu like amigo en este Youtube Short Y suscríbete a mi canal Si quieres hermano Esta pedazo de skin Que Acabo de saltar el neumático Y el neumático también la buguea Miren, miren